Por el poder del planeta Pluto André Ya habla tu mamá Ya habla mamá Adriana Adriana Ya habla mamá ¿Para qué no le acercas la mamila por donde está mamá Hopi? Ella no quiere Te voy a echar un pedo a por si te estás concentrando Ella no tiene hambre Porque tú sabes si ella tiene hambre Adri ¿Te habla mamá hija? Sí, ya empezó a hacer popo Ah, remueve su goro Adri Dile hola Hello grandma Hello grandma Hello grandma Hello grandma Oh grandma Hola grandma Hola mamá Hola mamá Evelyn Su camisa Today I am one week and one day old Ya me estoy echando pedos en mi mano Mira, mi amor está tu burrito Mira Mira para acá, para la cámara Hola mamá Evelyn Hola mamá Evelyn Hola 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 Ya va a llorar Ya va a llorar A ver ¿Estás grabando un video? Ya para Quisito 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 Yo veo grande el video Pero es pequeño Porque en Quisito